Se conoció que el gobierno de Río Negro fijó la fecha de las elecciones de la provincia, que serán el próximo 16 de abril. La gobernadora, a la vez de la carrera, firmó el decreto que convoca a elecciones provinciales para ese día de este 2023. El decreto dispone de convocar al pueblo rionegrino con el objetivo de elegir gobernador, vicegobernador, legisladores, provinciales y comisionados de fomento en todo el territorio provincial. El decreto de convocatoria es el siguiente. Para el caso de gobernador y vicegobernador, la elección se realizará en distrito electoral único y se usará el sistema de lista completa y a simple pluralidad de sufragios. En el caso de los legisladores provinciales se elegirán por representación regional tres titulares y tres suplentes por cada uno de los ocho circuitos electorales. Las bancas se asignarán por el sistema ATOM con un piso electoral del 5% de los votos emitidos válidos. Artículo 126 de la ley correspondiente. Por representación poblacional, 22 titulares y 22 suplentes con el sistema igualitario que el anterior, participando en la asignación de cargos las agrupaciones partidarias que hayan obtenido un mínimo del 5% de los votos válidos emitidos, también de acuerdo a la misma normativa. En tanto, que en todas las comisiones de fomento se elegirán un presidente o comisionado de fomento en forma directa y a simple pluralidad de sufragios y dos vocales titulares y otros dos suplentes mediante el sistema anterior con un piso del 5% de los votos válidos emitidos. En los casos que las elecciones municipales no sean simultáneas con la provincial, el gobierno de Río Negro ofrece a los municipios el servicio electoral para el día 11 de junio del 2023. Finalmente se fijó el inicio de la campaña electoral provincial para el día 16 de marzo. Esto, repito, es información oficial del gobierno de Río Negro. Claro está, es lo que estamos dando a conocer. Si uno piensa en términos políticos, concretamente, cuándo comienza la campaña, en la fecha que fija el gobierno, es dable destacar que en realidad muchos ya están en campaña y hubo otros que ni siquiera se bajaron todavía de la anterior, siguen en carrera desde aquella oportunidad. Así que me atrevería a decir que ya estamos en campaña. ¡Gracias! ¡Gracias!